Bueno, así la Policía Nacional, pues a través de la edición para las investigaciones, esto en el municipio de Choloma, específicamente en la Colón López Arellano, pues se ejecutó lo que es una orden de captura en prejuicio de una persona de 35 años de edad, en el oficio de albañil, originario del residente de la Colón de la Libertad de Choloma Cortés, a quien pues se le viene siguiendo diligencia investigativa a raíz del delito de violación agravada, esto en prejuicio de una menor de edad, por lo que el día de ayer, en horas de la noche, pues se interpuso lo que es la madre de la menor, lo que es la estación policial ubicada aquí en la Colón López Arellano, en donde pues interpuso la denuncia formal que su hija pues había sido víctima de agresiones sexuales en prejuicio de una persona, por lo que nosotros con la Policía Nacional retomamos el caso, le dimos detención a esta persona y la menor pues trasladada hasta el mario Catalino Rivas, en donde pues está siendo atendida por el personal médico, al igual ya aquí se puso en conocimiento lo que es el fiscal de turno del Ministerio Público, lo cual pues se le autorizó que la remisión a llevar a lo que es la agencia técnica de investigación y de esta manera pues que se le dé lo que es prisión preventiva a esta persona por delito de violación agravada. Bueno, esta persona, él recibía lo que es la misma comunidad, recibía lo que es la niña, por ello que pues al no estar acompañada de su madre, de su padre, algún tipo familiar, pues él pudo cometer lo que es esta agresión sexual, en donde pues una vez dándose cuenta la mamá, pues vino a entreponer la denuncia y esto originó que nosotros pues tomáramos el caso y de esta manera pues darle lo que es realce y captura a lo que es esta persona sospechosa de este delito de violación. En otros momentos solo mantenemos lo que es el delito de violación, ahora estamos en la etapa de lo que es exámenes médicos, tanto por medicina forense, al igual también los que van a dar lo que el personal médico, el hermano Catalino Rivas, y de esta manera pues junto con la denuncia que se interpuso de manera formal el día de ayer, pues vamos a analizar todo eso y enviar lo que es el Ministerio Público. Bueno, esta persona es de oficio al bañil, lo cual pues ya se venía dando conocimiento a esta persona que también residía en el mismo lugar y habría cometido lo que es la violación. Gracias. 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 Gracias.